Así se retira Fabián Bustos, el técnico de Barcelona Sporting Club, como un ganador con la institución. Campeón en el 2020, semifinalista de Copa Libertadores y se va invicto en este 2022. Se va invicto porque... se va invicto. Felicitaciones. Muchos éxitos para su nueva etapa, su nuevo desafío, con el Club Santos de Brasil. Uno de los clubes grandes de Brasil, donde jugó Pelé y Neymar. Ahí está. Los hinchas ya lo van a extrañar a Fabián Bustos. Barcelona es otro nivel, dice el profesor Bustos. Se retira. Se retira el profe Bustos. Se retira el profe Bustos. Feliz cumpleaños. Espero que le vaya muy bien. Bendiciones. Un mensaje a la prensa, un mensaje a la prensa. A la prensa, muchas gracias a todos los muchachos. Muchos éxitos y bendiciones. Se va agradecido Fabián Bustos. Muy bien Fabián Bustos. ¿Qué le pareció Roberto Presencio? Un grande Seba, ¿verdad? Un grande Seba. Gracias. Coca-Cola. ¡K Gracias.